... Para poder presentar esta conferencia de prensa tan interesante, que enantece la cultura de Santiago de Chico. El escritor, Miguel Pachas, a quien solicito un voto a los salvos. El escritor de este importante proyecto al talentosísimo actor Reynaldo Aguilas. Al señor Cristian Alba. Al señor Osvaldo Hidalgo. Al señor Osvaldo Hidalgo. También queremos al profesor David Pallón, gerente de la Casa de la Universidad. Y a la señorita, también representante del turismo del gobierno regional. Me siento muy orgulloso de estar en tu río. La tierra que vio emerger a un gran poeta como fue César Vallejo. Yo me preguntaba, si Pablo Neruda tiene tres películas, ¿Por qué César Vallejo no tiene ninguna película? Y nosotros sabemos que César Vallejo camina hacia la inmortalidad, y además para ocupar el sistema más importante de la poesía universal. Es por eso que me dediqué a escribir un guión para tratar de hacer conocer ¿Cuánto sufrió César Vallejo por ser un poeta original? Las calles, las calles, las calles de Trujillo han visto a este guión que ha sufrido los empates de los doctos literarios de esta ciudad de Trujillo. Pues por eso que este guión nos va a tratar de demostrar en esta película Cómo le fue a Vallejo por ser un poeta original, Cuánto tuvo que sufrir para seguir adelante y luego posteriormente su carrera literaria en Europa. Le quisiera agradecer realmente la participación de Reynaldo Arenas, un gran amigo, porque él fue el primero que me dijo, magnífico, llevamos a Vallejo más adelante. Y creo que Reynaldo merece un fuerte aplauso por eso. El más importante del Perú y del planeta como César Vallejo, nuestro gran poeta entre los más grandes, el que realmente sintió los problemas de la humanidad. El poema, voy a hablar de la esperanza. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como aometano, ni como ateo. Si no me llamases César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo, hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuve causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Qué sería su causa? ¿Dónde es aquello tan importante que dejaste de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A quién ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur. Como esos huevos raros que ponen algunas aves del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubiera cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba, hoy sufro solamente. Mira el dolor del hambriento, y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento, que de quedarme yo no hasta morir. Saldría siempre de mi tumba una brisna de hierro en el medio. Lo mismo el enamorado, que sangre la suya más engendrada, para la mía sin fuentes ni consumo. Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo, tanto como le sobra espalda para amanecer y le sobra pecho para anochecer. Y si lo pusiese en una estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiese en una estancia alumnosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro, solamente. Muy bien. Un fuerte abrazo. Oración de mi recorrador. Gracias. Bueno. Hacer arte en nuestro país es la voz de Lijones. Yo conozco a Miguel muchos años atrás, y nos sentí un libro sobre el choche de Vallejo, y le dije, es importante hacer una película sobre César a Jarrán Vallejo. Pero hacer cine sobre cultura en este país realmente es difícil. Estoy seguro que si miraríamos la vida de repente de Cochita o de Jehová, todo el mundo apostaría por eso. Pero cuando tocamos las puertas para pedir ayuda, para hacer esta película sobre César a Jarrán Vallejo, nadie me dio. A excepción de este gran ámbito pictoritario, Osvaldo Hidalgo. Y sin poner ningún tipo de bebé le dijo, yo apuesto por esta película. Tocamos las puertas aquí en Tuquillo también, para que lo den un beso para viajar, un motel, algún restaurante donde poder comer, no serán las puertas. No importa. El sistema no lo apostaba. En esta película tiene que seguir adelante, porque creemos que sí es que se exaltaba medio de Dios. Porque según Tomás Merto dice, que después de Jehová, el más grande poeta de la humanidad, es esa gran mayoría de Dios. Yo quiero agradecer profundamente a Miguel y a este grupo magnífico de actores de nuestra compañía, que estamos trabajando con Paseo y creemos lo que hacemos. Vivimos en una sociedad totalmente alienada en este país. Todavía seguimos siendo problemas a control remoto de grandes potencias que hacen lo que les da la gana a nuestra juventud. A diario nos revientan de cosas extranjeras y nos hacen perder nuestra identidad. Pero vamos a partir con él como aquí en la universidad y preguntamos ¿Quién es César Barón Vallejo? Y nada que lo sabe. Sin embargo, preguntamos ¿Qué es la última canción de Madonna? Y si lo sabe. Y con eso hay que luchar. Miguel y yo estamos tratados de hacer otro proyecto grande que ojalá nos hagan caso. Cuando todo el mundo nos cierra la puerta y nos han negado es repatriar los restos de Giorgio a París. Porque dos personas que se amaban tanto deben estar juntas. Seguimos tocando puertas y nadie nos hace el caso. Pero lo vamos a lograr. Porque estamos seguro que es el sueño de ambos de estar juntos para toda la vida. Pero repito, hacer cultura en este país es bien difícil. Yo entiendo, porque hacer cultura entre comillas es peligroso, despierta conciencia, culturiza un pueblo. Y lo que menos les interesa a los gobernantes es que este país se ha educado. Porque cuanto más indonantes haya, va a ser más fácil cominarlos. Entonces, contra eso estamos empezando. Y yo quiero agradecer profundamente al pueblo de Trujillo que hoy esta mañana hemos visto numerosas muestras de cariño por parte de la gente. Están haciendo bien como qué maravilla. Qué lindo. Mañana partimos a Santiago. Y vamos a estar en la ciudad de una nación, este gran hombre. Y yo estoy seguro que esta tripla, después de muchos esfuerzos, va a ser un triunfo. Porque todas las cosas que tienen obstáculos, al final triunfan. Y esta es una tripla que tiene muchos valores estéticos, culturales, intelectuales, todo. Y vale la pena aposta por él. Y espero que la gente tome conciencia de que Perú necesita rescatar su identidad. Queridos, tenemos de una gran cultura. Mientras los europeos se daban en cadenas de aquí, se remataban cerebros, señores. No somos ignorantes. No somos cualquier zona. Somos una cultura que es muy privilegiada. Y todo el mundo se la cuenta. Y hay que apostar por eso. Identidad, señores. Amemos este país. Respetemos los monumentos. Ayudémonos. Solamente así lo veremos nacional por ellos. Estamos seguros que va a salir, de salir, va a salir a pesar de todos los obstáculos señores, gracias. Yo sé que la idea de hacer una película demanda mucho presupuesto, demanda muchas manos, mucho apoyo, mucha colaboración. Decidimos dejar el lado económico de lado y decidimos buscar el apoyo que teníamos entre todos nosotros y la pasión que nos unía. Nos juntamos, empezamos a hacer testeos, empezamos a pulir el guión, a convocar gente. La gente aquí que nos está apoyando en el equipo técnico somos estudiantes universitarios que ni siquiera aún acabamos la carrera y nos hemos lanzado a mente abierta a realizar esta película porque tarde o temprano sabemos que esta película nos va a abrir muchas puertas. Va a ser muy grande para nuestro futuro de aquí en adelante y va a ser una hermosa experiencia. Tenemos grandes actores que nos están acompañando como el señor Miguel Varenas, el señor Don Juan, el señor Menospate, el señor Medio Blaya. ...y el público en general, hagamos un brindis por la memoria de nuestro César Vallejo. ¡Por César Vallejo Mendoza! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Sonido, listo, actores, listos, tres, dos, uno, acción. ¿Y qué es? Oh. Aquí vivían llenados. Corte. Sabemos que Pablo Neruda tiene tres películas. ¿Y por qué no hacerle una película a César Vallejo, nuestro más grande poeta peruano y universal? En un inicio pensaba hacer un documental, pero posteriormente pensé mejor que debería ser una película. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya hemos empezado a grabar en exteriores, en Lima, ahora estamos en Trujillo y mañana estamos en Santiago de Chuco. Nosotros queremos transmitir cuánto ha sufrido Vallejo por ser un poeta original. Como todos saben, Vallejo, aquí en Trujillo, sufrió los embates de los doctos literarios de la época. Entonces, Vallejo supo sobreponerse a todos esos obstáculos y siguió siendo original. Eso es lo importante. Vallejo no se rindió ante la poesía canónica de la época. Vallejo siguió escribiendo su poesía tal como él lo sentía. Por eso es que Vallejo es uno de los grandes poetas de los últimos tiempos. Bueno, yo invito a la población de Trujillo y también de Santiago de Chuco a que vea y valore esta película en honor a César Vallejo. Porque aquí, precisamente en Trujillo, Vallejo empezó el auge de su calidad poética. Estudió aquí en la universidad, tanto en la Facultad de Letras como en la Jurisprudencia. Y por tanto, creo que el pueblo de Trujillo debe reconocer a César Vallejo como uno de sus hijos más predilectos de esta ciudad. Exacto. Vamos a quedar acá. Creo que nos toca hoy en la tarde. Esta noche estamos llegando a Santiago de Chuco. Viernes, perdón, sábado y domingo. Estamos llegando a Santiago de Chuco del día de mañana, así que le rogamos que por favor nos brinden las facilidades para hacer esta película, como es hacer, por ejemplo, silencio, evitar cosas que tengan que ver con la antigüedad. Y bueno, el apoyo total de la ciudadanía. Eso es todo.